Buenas tardes, me voy para La Rural, donde anduvimos un ratito caminando hoy, rápido por allí, no tuvimos mucho tiempo de andar, había un montón de gente, debe haber un montón de gente, el día está hermoso. Rolando Vera en La Rural, querido Rolando, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, querido Adrián, ¿cómo estás? Bueno, por fin llegaste, ¿eh? Viste y palpaste lo que está pasando aquí, ¿verdad? Tremendo, tremendo. Muchísima gente, muy lindo, el día está ideal para caminar por La Rural. Vos sabés que, la verdad que uno como periodista y comunicador, y la propuesta de Campo Argentina 2024 es llegar al gran público, contarle a la gente, ¿no?, qué es el campo, qué es la agroindustria, somos un jugador importante a nivel mundial junto al fútbol, y vos sabés que está bueno encontrarse con personas, empresarios importantes, como el que vamos a presentar ahora, Ángel Rossi, es un empresario ganador importante de la Argentina, forma parte de la conducción de la Sociedad Rural Argentina, y yo cuando lo vi, Ángel, estaba preocupado por el país, habían presentado un documento de la agro-bioindustria, recuerdo, ¿no?, en aquel momento, porque claro, vos te imaginás, si hay una riqueza, y vemos tanta pobreza, bueno, el hombre, el empresario, cualquier persona que tenga sensibilidad, empieza a moverse, y bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo ayudamos a la política? Así que bueno, Ángel Rossi nos ha dado estos minutos en vivo y directo desde La Rural. Querido Adrián, te agradezco muchísimo esta participación para que charlemos con él del país, de la Argentina, y por supuesto de esta Rural, que me parece, que este año tiene también como un espíritu distinto, porque hay mucho interés de los gobernadores, de la agencia política, de la conducción política del país, de ser socios y no estar enfrentados, ¿no? Ángel, gracias por recibirnos. Sí, buenas tardes, Adrián. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a toda la audiencia de ustedes. Bueno, estamos acá desde La Sociedad Rural, la verdad que disfrutando de un día lindísimo, y con una exposición que seguramente va a ser historia, porque vamos a tener la presencia de un presidente que el gobierno está queriendo no solamente hacer grandes cambios, sino que está convencido de que el sector agroecuario es uno de los motores importantes, o en este momento es el más importante, ojalá existan otros y van a aparecer, pero nos va a acompañar en la inauguración de esta exposición, y está muy abierto a escucharnos y a implementar todas aquellas cosas que sean medidas que ayuden no solamente al sector, sino al bien común, al país. Y yo creo, Adrián, que esto está íntimamente relacionado con la Argentina de esta preocupación que hay, que es la pobreza, que es la inflación, que es lo que nos toca a todos, ¿no? Uno puede llegar a transmitir las cosas del campo, esta mañana lo hacíamos con Cañoli, a través de la firma Cañoli, que hay detrás de un salamín de estas características, y allí hay, bueno, hay mucha tecnología, hay mucha industria. Una semilla hoy, Ángel, no es una materia prima, sino que tiene mucho de tecnología también, ¿verdad? Sí, uno recuerda cuando una expresidenta tituló de que la soja era un yuyo, y la verdad que era ignorar toda la tecnología y toda la inversión que hay en genética atrás de las semillas, ¿no? La firma Pioneer, si se puede decir igual, la firma que en Estados Unidos se están invirtiendo a razón de 10 millones de dólares por día en distintas evaluaciones genéticas. Así que sí, realmente hay mucho valor agregado en una semilla, como están diciendo recién. Pero bueno, acá estamos y con toda la intención de seguir trabajando, de seguir colaborando con este país, porque hay algo que nosotros tenemos mucho arraigo a la tierra, sabemos cuidarla, por eso también nos molesta cuando vienen algunos ambientalistas y nos dan consejos, y hay algo que nosotros sabemos cuidar, es el capital más importante que tenemos, que es la tierra. Y, por ejemplo, en el CREA decimos que nosotros no somos dueños de la tierra, sino que se la hemos pedido prestado a nuestros hijos, y ya tenemos una obligación de cuidarla y que eso continúe. Así que estamos acá en eso. Bueno, una consulta desde aquí, Rosy, ¿cómo le va? Noriega lo saluda. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. La verdad es que el campo, nosotros que venimos también del interior profundo y de la cuenca lechera, yo soy nacido en Sunchales, Santa Fe, siempre ha sido el motor que a veces la ciudad no ve. En este tiempo, el campo lentamente va recuperando, me da a mí la sensación, un esplendor. Y hay un anuncio de parte del Ministro de Economía, donde habló de tener en carpeta la quita de retenciones, que todavía no es tiempo hasta que no se logren equilibrar un poquito más las cuentas grandes del país, la macroeconomía. Lo debe haber escuchado usted, Ángel, en las últimas horas, ¿verdad? Correcto. Bueno, esto que evidentemente parece una cuestión inminente, aunque a veces los tiempos no coincidan, ¿no?, los de uno y otro, digo, podría darle un espaldarazo muy grande a la Argentina y a toda la producción agroganadera, si efectivamente se quitan o se bajan estas retenciones que aparentemente en el próximo tiempo se podría dar. Sí, lamentablemente. O sea, esa es una bandera de que nosotros, o sea, el sector y la sociedad rural no la va a bajar nunca. Argentina es uno de los pocos países que tiene retenciones a las exportaciones. Por otro lado, es un país que necesita de divisas y está castigando, en cierta forma, con un impuesto directo, directo a la producción. No es el impuesto justo como es el impuesto a las ganancias. El año pasado hubo una seca enorme en la Argentina y los rindes no se alcanzaban a cubrir los costos de producción y a pesar de eso el gobierno manoteó el 33% de la cosecha de soja y, bueno, por eso han tenido que desaparecer muchos contratistas, muchos productores chicos que no han podido tener respaldo suficiente. Es increíble pensar que hoy, el día de hoy, que cada 10 camiones de soja que salen de un potrero, 7 van al Estado como impuestos. Sí, eso no pasa, digamos, la carga impositiva en la Argentina llega absolutamente a todos y lo que yo le preguntaba no era lo que estaba pasando, sino lo que podría llegar a pasar, ¿no? Bueno, por eso, dejemos la historia, dejemos la historia hablando directamente con el gobierno. Ellos, la prioridad que le van a dar es sacar primero el impuesto país, que es un impuesto nuevo, creado también por el gobierno anterior. Después va a haber una disminución del impuesto a los cheques o los débitos y los créditos, y después se estarían analizando en empezar a sacar las retenciones. ¿Todo esto en el próximo año, de aquí a un año? Ellos tienen que equilibrar bien las cuentas macro, sobre todo lograr mantener, que ya es la verdad que, a pesar de que sabemos que, bueno, hay un poco de ingeniería financiera, pero están los dos déficits en este momento, tanto déficit comercial y financiero, están equilibrados. Bueno, manteniendo esos indicadores macro, podremos empezar a acceder tal vez a una financiación del exterior, más la plata que les pueda llegar a ingresar con estas medidas últimas, por ejemplo, las moratorias o los blanqueos. Ahora, Rosy, si estas tres medidas que usted acaba de mencionar se van dando escalonadamente, como le dijeron al gobierno, de acá a un año, supongamos, un año y medio, ¿va a ser un espaldarazo muy fuerte? ¿Va a ser un...? Si hoy, supongamos, le sacan las retenciones al sector agropecuario, estaríamos sembrando ya y produciendo mínimamente, tan en ese libro que entregamos el año pasado, el efecto que tiene la quita de las retenciones. Es exponencial la cantidad de ingresos en divisas que podrían llegar a entrar, obviamente hay otro optimismo, entonces deberían más inversiones. Sí, sería un panorama totalmente distinto y totalmente justo para el sector. Bueno, pareciera que estamos cerca de eso, así que Dios quiera que se iluminen las personas y los sectores que se tengan que iluminar para que esto se concrete, ¿no? Pero parece que estamos un poco más cerca. Bueno, Adrián, el domingo se escucha o se espera, ¿no? Saque el presidente, así que creo que también hay expectativa por eso, ¿verdad? Sin duda, sin duda, claro. Sí, pero lo que vamos a transmitir, y ustedes lo van a ver en el discurso, realmente es un gran apoyo del sector, lo mismo que está apoyando toda la sociedad, porque realmente hay gente que la está pasando mal, muy mal, y sin embargo están apoyando, porque se quiere un cambio, se confía en este gobierno, en este cambio, que lo puedan llegar a implementar. Así que hay un gran apoyo, sabemos que vienen años o un año largo, duro, porque lamentablemente hoy no son solamente las retenciones, sino que ha caído el precio internacional y tenemos un tipo de cambio relativamente despreciado. Pero bueno, esa triple combinación de cosas hace que hoy la rentabilidad agrícola no sea la... No sabemos, estamos hablando de la cosecha en la que viene. Pero lo último que hay que perder es el apoyo a este gobierno, realmente si la comunidad votó y quiere un cambio, todo el sector va a estar apoyando eso. Bien. Y ya para cerrar, me parece, Adrián, agradeciendo todo el tiempo que nos estás, hemos analizado viendo, ¿no?, también cómo se comunica todo esto, ¿no? O sea, que hay detrás de cada producto que produce la agroindustria argentina, que por ahí hay mucha ignorancia de la Argentina, y me parece que es un tema pendiente también, Ángel, ¿no? Sí, el tema de comunicación es un tema pendiente, hoy lo hablábamos, todos hasta hace muy poco teníamos un abuelo, un tío, un primo que vivía en el campo, esa enamorada que avance las generaciones no va a ser así, y entonces es necesario mantener esa comunicación, comunicar lo que hacemos, que lo que hacemos es algo bueno, somos cuidadosos del medio ambiente, cuidadosos de nuestros suelos, y eso hay que informarlo y transmitir esta pasión que tenemos todos por este sector. Hoy vi, cortito, ¿eh?, veía a los chicos del campo, hay gente, obviamente, familias, los chiquitos ataviados con las boinas bien camperas, con sus bombachitas gauchas, y vi un nene que tenía un tractor de los modernos, ¿eh?, a control remoto, y le dije a mis hijos, mirá, mirá, un nene de campo, en vez de andar con un autito a control remoto, no sé, una Ferrari, un Jeep, no, andaba con un tractor a control remoto, me encantó verlo. Bueno, gracias. Yo tengo dos nietos, y todo lo que les regalo son tractores, camionetas, vacas, Claro, claro. Hay que ir cuidando las nuevas generaciones. Gracias, Rosy. Barbo, no, gracias a ustedes y a todos los días. Gracias. Rolando, muy amable, ¿eh? Sí, abrazo, Adrián, abrazo. Invierno Nacional. Tu radio. Mi nombre es Pablo Alarcón. Me gusta el cine, pero a mí me gusta el cine en pantalla grande.